¿Cómo no pues? Esto se llama El Budo de Tijuana, saludos al tocayo Luis Arreconriquez, ¡ahí la va, Diego! El Budo de Tijuana Acá las calles de Tijuana parecen infierno Soy de trabajo y no de peido Pero si buscan me defiendo Metiéndole jale a los gringos y a todos los clientes Los tengo contentos Y pa' presentarme tengo que contarles Que hace mucho tiempo también sufrí hambre Preferí las calles en vez de estudiarles Me gustó el refuego Que pueden contarme todo lo he vivido Aunque de morrillo Pero bien curtido Tuve mis motivos La necesidad fue más grande que de miedo Nunca me he importado meterme en enredo Por reclave yo soy el Budo de Tijuana Pendiente de mi terreno En el Z ya me han quemado Pero nada me han comprobado Piensa que porque uno chambea ya tiene el instinto de andar matando Desde la Tía hasta San Diego Me miran en el refuego Mando un saludo pa'l 5, el 2 y al 11 Y pa' presentarme tengo que contarles Que hace mucho tiempo también sufrí hambre Preferí las calles en vez de estudiarles Me gustó el refuego Que pueden contarme todo lo he vivido Aunque de morrillo Pero bien curtido Tuve mis motivos La necesidad fue más grande que de miedo Nunca me he importado meterme en enredo Por reclave yo soy el Budo de Tijuana Pendiente de mi terreno No, 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 no Gracias.